Usted sabe, para hablar de la gripe, para eso está el médico infectólogo Enrique Raimondo con nosotros, le damos ya la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Gracias por venir. Más allá de que charlaron ya con Paola la semana pasada, queríamos un poco profundizar, porque se genera cierta alarma con esto de la gripe, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo notan también cuando va la gente al hospital o a la clínica? Sí, en realidad... ¿La preocupación como exagerada en relación a esto? A veces no se sabe si es una preocupación exagerada o una preocupación real por la situación que se está viviendo, porque la gripe es una enfermedad que genera un impacto muy importante en la persona que se enferma de gripe. Una persona con gripe es muy poco probable que la pase en pie, posiblemente o generalmente requiere reposo. ¿Cuántos días le lleva a incubar a la gripe o el proceso ese? Es un proceso rápido, desde que comienza, desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas, pueden ser 24 a 48 horas una vez que se instala la gripe. Después puede transcurrir 5 a 7 días donde la persona está muy afectada con, digamos, dolores generalizados, sobre todo dolores musculares, dolores articulares, fiebre alta, dolor de cabeza, a veces una congestión importante. Y eso puede estar aproximadamente entre, como decía, entre 5 y 7 días. Y después viene un periodo en que, por lo general, la recuperación no es inmediata. A veces hasta lleva 10, 14 días hasta que una persona se vuelve a recuperar plenamente. De allí que no la debemos minimizar. La gripe, como yo les decía la otra vez, no es un refrío, es otra cosa, es una enfermedad mucho más importante. Y particularmente en aquellas personas que tienen ciertas enfermedades de base, que son los que nosotros llamamos grupos de riesgo, población de riesgo. Por ejemplo, enfermos cardíacos, enfermos pulmonares, EPOC, asma, inmunodeprimidos, enfermos oncológicos, diabéticos, obesos. Todos esos son grupos de riesgo que, por lo menos, lo ideal sería que estuvieran vacunados. ¿La edad también tiene que ver en esto? Sí, por supuesto. ¿Hay una edad que tiene que vacunarse, sí o sí? Sí, sí. Los mayores de 65 años son los que están más expuestos a las complicaciones de la gripe. Bien. ¿Y cómo ha sido la vacunación? ¿Todavía uno se la puede poner? Sí, sí, sí. Estamos todavía en tiempo. Es decir, aquel que no se ha vacunado, por supuesto, todavía está a tiempo. Teniendo en cuenta que en este momento está circulando mucho virus de la gripe en las comunidades. Y por ende sería prudente que se vacunara a todo aquel que no lo hizo. Es de muy fácil contagio, ¿no es cierto? Por eso como que crece. Sí, sí. La gripe es de muy fácil contagio. No solamente en forma directa de persona a persona, cuando uno está cerca de alguien que está ingripado, que a través de las gotitas microscópicas de saliva puede transmitirla, sino a través de elementos contaminados. Pueden ser vasos o compartir utensilios de cocina. Un picaporte, me decía. Un picaporte. Sí, no lavarse las manos. Es muy importante la higiene también para prevenir la gripe, exactamente. Bien. ¿Y qué hay con esta diferencia de influenza A, H1N1? ¿Hay una más peligrosa que otra o no? ¿Qué la hace, digamos, más grave a la gripe o a un tipo de gripe? Bueno, es un tema bastante complejo y daría para hablar un rato largo. Lo que podemos decir, para tratar de clarificar un poco, es que el término gripe A viene desde la época de cuando fue la gran pandemia, la última gran pandemia. Hablamos de pandemia cuando es una enfermedad que se disemina en todo el mundo y produce un impacto muy importante en la salud pública en general y, por supuesto, mortalidad también elevada. Claro. Por esa característica particular, que es que se disemina rápidamente. En el año 2009 fue la última pandemia y a ese virus, la cepa que circuló en ese año se la llamó virus de la gripe A. En este momento nosotros no podemos decir que esté circulando en la misma proporción el virus de la gripe A. Bien. Están circulando, lo que sí podemos asegurar, que está circulando, creemos que en un número importante, el virus de la influenza. Bien. Sin ponerle más nombre que ese. Más adelante seguramente se analizarán las cepas circulantes y se podrá establecer qué tipo de virus estuvo circulando en este momento. Bien. ¿Y nos mata la gripe? O sea, la gente muere de gripe porque ayer decíamos que no, porque por algún otro profesional que decía que no, y sobre todo por estos casos últimos que hubo, esta persona que tenía diabetes, el referente de educación, que falleció y que se decía que había muerto de la gripe A. ¿Cómo es? Sin ser alarmista, tenemos que hablar con la realidad de lo que ocurre, y la gripe es una enfermedad que potencialmente puede provocar muerte en personas que tienen factores de riesgo, como les hablaba hace un rato, les comentaba, los enfermos cardíacos, enfermos con enfermedades pulmonares crónicas, como asma, como EPOC, inmunodeprimidos, enfermos oncológicos, es decir, enfermos que tienen algún flanco débil en su organismo. Esos pacientes no necesariamente que se engripen quiere decir que vayan a correr riesgo de vida, pero son pacientes de riesgo y son los que debieran estar vacunados a más tardar en el otoño, en cada temporada. Perdón, pero recordemos que el virus de la gripe es una de las características que tiene, por eso tiene esa facilidad de contagio año a año, es que va mutando año a año, va cambiando su estructura, por lo tanto el sistema inmunológico lo reconoce parcialmente. De allí la necesidad de también vacunarse todos los años, con vacunas que se hacen, se diseñan. Puntualmente para cada año. Exactamente, especialmente para cada año. Y, digamos, ¿tiene un tiempo de duración la gripe? ¿Cuándo estamos libres? ¿Ya en la primavera? No, la gripe puede estar hasta incluso avanzada la primavera, puede haber casos de... Es decir, en realidad, casos de gripe hay en todo el año. La gripe, si bien es una enfermedad estacional, que predomina en los meses fríos, justamente se hace mucho más evidente en esta época. Pero puede tranquilamente, hasta bien avanzada la primavera, existir brotes de gripe. Para no llenar hospitales y consultorios, ¿cuándo tenemos que ir al médico? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar y tener en cuenta... o ir al médico para ver qué nos diga, que si es gripe, angina o qué es lo que es? Bueno, es una respuesta difícil, pero podríamos decir que toda persona que en forma brusca empieza con fiebre elevada, con dolor de cabeza, con decaimiento, con dolores, digamos, creo que merece que consulte a su médico. Otra cosa muy importante es evitar la automedicación, la gripe... O sea, con un actrón no lo soluciono. No, no, el actrón puede ser porque es un antiinflamatorio, es un antifebril, incluso hasta de venta libre, el burofeno... Sí, lo puse como ejemplo. Claro. Pero no, me refería a los antibióticos. La gripe es una enfermedad viral, por lo tanto los antibióticos no tienen absolutamente nada que hacer ante un cuadro de gripe, como tampoco, y también me parece que es importante comentar, en este momento no está circulando solamente el virus de la gripe, hay muchos otros virus que producen cuadros respiratorios, que tienen un comportamiento a veces parecido, aunque más leve que la gripe, y que en ellos tampoco el antibiótico tiene ningún tipo de sentido, y es bastante común que la gente se automedique, y eso es perjudicial, además que es antieconómico, porque se gasta un recurso que no es útil. Así que lo mejor es ir al médico. Exactamente. Para que nos diga bien, bien. Sí, creo que sí. ¿Nos quedó algo en el tintero de todo lo que usted ve que se haya dicho en los medios o que hayamos dicho nosotros y que la gente por ahí pregunta y dudas? Creo que faltaría, me parece a mí, la palabra de la autoridad sanitaria para que nos explique un poco en qué situación estamos. Claro, cómo estamos en relación al año pasado, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y si la cantidad de casos que estamos viendo ahora son los esperados para esta época del año, por lo tanto nos podemos quedar más tranquilos, que ellos son los que manejan la información global, la información que nosotros tenemos es una información parcial, es esgada, por lo tanto podemos cometer errores si hablamos en esos términos. Creo que pronto, supongo yo, que habrá alguna información más concreta. No, y lo otro es, para finalizar, creo, como comentábamos hace un rato, el uso de la vacuna antigripal. La vacuna antigripal es una vacuna que es sumamente segura, es comprobadamente eficaz para prevenir la gripe, sobre todo en esas personas que tienen factores de riesgo, hasta las embarazadas pueden vacunarse, de allí la seguridad que tiene, pero existe una especie de... Como miedo, uno se enferma, después uno se siente mal, ¿no? Tal cual. Pero esto es natural. Esta es una vacuna que está hecha con virus muertos, o sea, pedacitos de virus, es decir, nunca puede la vacuna provocar una enfermedad como la gripe. Entonces yo insisto en que la población debe vacunarse, debe aprovechar esa herramienta, que es muy útil. Entonces yo insisto en que la población debe vacunarse, ¶¶ ¶¶ Gracias.